El presidente electo visitó hoy la hidroeléctrica de Ituango, allí se solidarizó con los ingenieros que tratan de salvar la inversión, recibió los elogios del gobernador y agradeció la paciencia de las víctimas. En su primer fin de semana como presidente electo, Iván Duque visitó el departamento de Antioquia en donde estuvo en Hidroituango con el gobernador de este departamento Luis Pérez y el gerente de EPM Jorge Londoño, quienes le expusieron los trabajos que se hacen para superar la emergencia que se viene presentando en esa zona del país. El deadline para saber si la obra se recupera estructuralmente, octubre, noviembre, porque es la leche de cama, porque es la leche de la máquina. Iván Duque aseguró que como presidente continuará apoyando esta obra. Tendremos que seguir deseándole al equipo de ingeniería, al equipo de trabajadores, al consorcio constructor, a la gobernación, los mejores vaticinios y deseos. Para que esta obra se pueda rescatar, sacar adelante y que Colombia se beneficie de un proyecto de semejante envergadura. También se solidarizó con las familias que fueron reubicadas por esta emergencia. Agradecerles la paciencia que han tenido y también espero como presidente de los colombianos atenderlos y ayudar a resolver sus problemas inmediatos. Además, Iván Duque estuvo en el municipio Gómez Plata, de donde es oriundo su padre, y en donde avisó que durante su gobierno todas las semanas se llevarán a cabo reuniones con las autoridades locales, así como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe con los consejos comunitarios. Nosotros empezamos hace dos años y medio con unos talleres que se llamaban Construyendo el País, y hoy empieza el estilo de nuestro gobierno. Cuando uno ve a nuestro presidente Duque recorriendo las calles, hay allí un contraste que puedo resaltar. Un pueblo esperando afecto, esperando amor de su gobernante, y un gobernante nuevo dándole amor a su pueblo. Aunque aseguró que no podrá hacer milagros, el presidente electo se comprometió a que cada semana estará recorriendo diferentes municipios del país para escuchar a las comunidades y sus problemas.